¿Qué tal, José Miguel? Pues nada, cuéntanos, ¿qué proyecto presentáis al Consejo? Pues se trata de iluminar todo este espacio, este pasillo verde, como denominamos, en el que la gente de todo tipo de edades y condiciones puede esparcirse y recrearse, que ahora que son las seis y media, pues no se puede utilizar y es una pena porque se podría utilizar prácticamente hasta altas horas de la noche. Muy bien, muy buena idea. Gracias.